Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits, apoyándolos a ellos. Obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que son la opción para México. O sea, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es horrible vender tu voto, pero es peor aún vender tu opinión. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes como si les hiciera falta. No mames, güey. Dan lástima, güey. Dan asco, güey. Neta, como ciudadanos, para mí, todos los que se vendieron valen verga.